Esta es otra. La isla de Kos está en la costa Jonia, en el sur de la costa de Turquía. Y aquí fue, pues, personajes famosos como, por ejemplo, Hipócrates, el padre de la medicina, y otros que pasaron por aquí. De esta no quedan restos, pero sabemos que estaba adyacente al gimnasio, como fue después muy frecuente en tiempos de Roma. Ya les mostraré después. Algunas de las que veremos no fueron propiamente librerías, sino más bien, quiero decir, bibliotecas, sino salas de lectura. Esto sí que es el gimnasio, y se sabe que la biblioteca estaba muy próxima, pero, pues, lo que pasa es que a veces, bueno, estar ahí, seguramente está colgada, pero no se han, no se han, no sé ahora mismo, si es que no queda ningún resto o realmente no se ha identificado el emplazamiento. Este, en cambio, es el Odeón de Kos, el Odeón, por aquello que ya tratamos aquí y ya se puede ver en algunas de nuestras charlas. Es decir, un local de conciertos. Estuvo techado, aunque no queda nada de eso. Pues aquí hubo una muy importante, bueno, ya lo he intentado aclarar al principio. No es que hubo una, pues, habría, pues, miles.